Mundo Dínamo Hola, hola, bienvenido a Mundo Dínamo Vale, gracias ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Ricardo, ¿de dónde vienes? De Santiago De Santiago y es la primera vez que vienes a saltar aquí al Benji Sí, pero es grave Bacán, pues hoy esperamos que te guste tu salto Vale, vale, gracias Sí, estoy un poco nervioso Pero pásalo bien para que se quita y después volvemos aquí Sí, vamos, lancémonos Vámonos Vale Uno Dos Tres 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 Hola, hola, ¿cómo te fue en tu salto? No, buen filete Estuvo muy bueno, la mejor sensación Bueno, ¿lo recomiendas? Sí, totalmente Pásalo mil veces más Bacán Oye, muchas gracias por venir a Mundo Dinamo No, vale, gracias a ti A ti, gracias, gracias Gracias Gracias